Bueno, buenos días a todos, a todos mis amigos y mis conocidos. Ahorita estamos pasando el puente, ¿cómo se llama esto mi amor? El museo de la quinta de Juan León Mera. Mire, aquí vamos pasando el puente. Ahí es la quinta de Juan León Mera. Estamos en Ambato. Saluda un ratito la cámara mi amor. Eso. Cuando lleguemos allá, hago otro videíto. Aquí ya estamos ingresando a la quinta de Juan León Mera. Hay una pequeña estatua de metal que han hecho ahí. Ya lo voy a agrandar un poquito para que vean. Ahí cae un chorrito de agua. Vamos avanzando. Ahí dice Jardín Botánico Otocha. Otocha la Liria. Vamos a ingresar a la quinta ahorita. Bueno, mis amigos, aquí estamos entrando a la quinta ya de Juan León Mera. Mire, es bonito. Yo nunca había venido para Cambato, soy guayaquileño. Nunca había venido para acá. Hay cosas muy bonitas. Las flores. Aquí esta parte se llama especie del origen de las flores. Mire, especie de origen asiático. Ahí dice todo. Que son perjudiciales para la siembra. Imagínense. Tantas cosas que tiene nuestro país y uno no sabe. Tantas cosas bonitas. Estoy en la ciudad de Ambato. Estoy en la ciudad de Ambato. Viendo todo este paisaje. Mire, una flor. O sea, es como un tronco. Es una mariposa que está ahí posada. ¿Ven qué? Una mariposa posada. Es una estructura de una mariposa. Bueno, vamos siguiendo con nuestro recorrido. Aquí vamos. Aquí dice que es un sendero. Pero bueno, este es por allá. No me meto porque... Bueno, le tengo un poco como que de cosas a los... A los bichos. Y ahí está todo esto. Mire. Ya les sigo. Cuando estés allá, le mando otro videito. Bueno, chicos, mira. Aquí estamos en otra parte, en otra sección. Una estatua de tres buzos. De tres buzos. De tres buzos, perdón. Pero de tres buzos. Mire. Tres buzos. Orquídeas de ese lado. Orquídeas. ¿Sí? Mire. Muy chévere. Muy chévere. La verdad que muy chévere. Cactus. Mire. Esta es la quinta. La quinta de Juan León Mera. En la ciudad de Ambato. Estamos aquí haciendo un recorrido. De todo lo que era su quinta. De Juan León Mera. De todo lo que era de él. En su tiempo. Y bueno, pues, este. Ahorita. Ahorita ya. Ya es de. Histórico. Pues no, un museo. Un museo. Es un museo. Estas plantas. Estas plantas. Un laberinto. Muy bonito. Este era lo que recorrimos. Estamos recorriendo. Es todo. Como quien dice. El jardín de él. ¿Sí? Todo el jardín de él. Ahorita ya vamos a entrar aquí. A la. Casa de él. Y aquí está. Aquí está. Ambato. ¿Ok? Aquí está. Juan León Mera. Miren. Sí. Aquí vamos a entrar ya a la casa. Ojalá que me dejen grabar adentro. Porque me dicen que hay partes donde no se puede grabar. Pero bueno. Vamos a ver si nos dejan. ¿Ok? Está la casa. Esta sí es la original de aquí. Esta dice que no tiene nada. O sea, esta es la original. ¿Ok? Chicos, bueno. Este, lastimosamente. Me están indicando de que no se puede hacer fotografía. Ni filmar aquí. En la casa de Juan León Mera. La parte de adentro. Porque son cosas muy, muy delicadas. Bueno. Entendemos a las personas que nos están dirigiendo. ¿No? Y me están indicando que en la parte de la terraza sí se puede filmar. Entonces voy a la parte de la terraza. Bueno, mire. Aquí estamos entrando ya saliendo nuevo al jardín. Mire. Un picaflor hecho de flores. Un picaflor hecho de flores. Bien bonito. Bien bonito. Estamos en la ciudad de Ambato. Estamos en la ciudad de Ambato. Tierra linda. Hermosa. Mire. Aquí vamos a pasar. Estamos pasando un puente. Porque todo esto es la quinta de Juan León Mera. La quinta es grande. O sea, es grande. Aquí vamos pasando como un abismo. Mire. Vamos a ir un abismo. Se ve clarito el abismo. ¿Sí? Y del otro lado. Allá va mi esposa. También. Se ve. El abismo. Bueno. En realidad cuando uno ve el abismo. Ese abismo para abajo como que trae un aire. Un aire. Y como que lo succiona. A la persona. Por eso que las personas. Dicen que cuando pasan por aquí. Pero no tratan de mirar mucho hacia abajo. Hacia el abismo. Por la misma situación. Pero. Aquí vamos. Mire. Mire. El abismo. Coño. Yo estoy mareado ahorita. Aquí ya mejor me retiro para acá. Y me evito porque esto te marea. Esto te marea. Y abajo hay otras pequeñas cosas. Pero. Para recorrer esta quinta. Se necesita bastante tiempo. Bastante tiempo. Saluda a la cámara mami. Eso. Mira los colibrí. ¿Dónde? Ah. Ok. Ahí están. Ah. Entonces ya sé por qué está hecho. Tengo como verdecito. Ajá. Mira amigo. Aquí está hecho. Una estatua que pasamos. Porque aquí mi esposa me está indicando que hay colibrí bastante. Y es verdad. Al fondo. Bueno. La cámara no la logré captar. Pero. Pero sí. Sí. Hay bastantísimos colibrí aquí. Hay bastantes colibrí. Bastante. 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 Bastante colibrí. Bueno chicos. Estamos aquí en otro episodio. Realmente mire. Este es como un garaje. De la casa. De Juan León. Todo esto es original. Amigos. Mira. Todo es original. Bueno. Menos la moto que está al fondo. Mira. Este es el carro de él. Mira. El carro original de Juan León Mera. Mira. El carro original de Juan León Mera. La carroza de él. Una carroza espectacular. Chavalísima. Tiene todo. Es la carroza de él. Muy chaval. Muy chaval. Amigos. Espero que les haya gustado el video. Ya que soy. Principiante en esto. Realmente yo. Yo. Por primera vez estoy haciéndolo. Pero lo quiero compartir con ustedes. Lo quiero compartir con ustedes. En esta ocasión. Bueno. Y espero seguir viajando. Para seguir. Seguir este mostrándole cosas de nuestro lindo Ecuador. Aparte que. A mí me encantan los viajes. Y si alguna persona desea que le haga un viaje. Para una exhibición o algo. Bueno. Pues aquí. En mi canal. Se suscriben. Y me pueden ubicar ahí en ese canal. Ok. Aquí ya tampoco me van a permitir tomar fotos. Ni filmar. Ok. Ya le doy. Ya le mando otro. Otro videito. Bueno amigos. Estamos aquí en otro video. En Ambato mismo. Estamos entrando al parque. De las flores. De Ambato. Ahí está. Ahí dice Ambato. El parque de las flores. Ahora ya entienden por qué le dicen el parque de las flores. Porque aquí hay un sinnúmero de flores. Un sinnúmero de flores. De diferentes partes y tamaños. Pero la verdad que. No sé. Cuáles son. Porque no hay una chica aquí. Aquí como para que nos oriente. De qué son tal. Tal flores y tal. Hay bastante. Hay bastante flores. Aquí estamos. Un parque de las flores. Aquí estamos. Un sinnúmero de cosas. Muy bonita. Muy bonita. De verdad que yo primera vez que vengo a Ambato. Y estoy tratando de sacarle lo máximo. Ambato. 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 Ambato de las flores y las frutas. Ahí estamos. Ambato. Ambato del alma. Y de verdad que. Y de verdad que me ha gustado mucho Ambato. Y pienso regresar de nuevo. En otro tiempo más. Lo malo es que aquí en Ambato no tiene los nombres de las plantas. ¿Quién dice así? Los nombres de las plantas aquí. Aquí estamos. Aquí estamos. Parque de las flores. Pileta. Plaza de la Pileta. Aquí está la pileta. Aquí está la pileta. Ahí hay un estatua. Una estatua con un niño. Es como una que hace un árbol. Pero lo sostiene una mano. Ya no vamos a adelantar. Vamos a adelantar para apreciarlo mejor. Aquí estamos en Baños de Agua Santa. Baños de Agua Santa. Mira gente. Arriba es la cascada. Que le llaman el velo de la novia. El velo de la novia. Allá arriba vamos a ir. Con mi esposa, Caro. Y estamos avanzando aquí. Estamos avanzando aquí. Hacia él. La ruta de la cacarra. Esta es una caminata muy, muy larga. Bueno, no da igual. Es por eso que la pasemos. Que la estoy pasando súper bien. La estoy pasando súper bien. Y mi esposa va bajando botado. Ahí está. Estamos más cerca. Aquí estamos ya. Estamos en Baños de Agua Santa, chicos. La experiencia es muy linda. A ver chicos. Aquí estamos en el Pailón del Diablo. Este es el Pailón del Diablo. Ya a unos... Una hora del Puyo. Miren. Mirador La Gota. Y ustedes no saben. Con qué yo me he venido. Con una linda y preciosa moto china. Que la gente dice. No, que la moto china. Que no va. La moto china. Mientras la cuide. Eso es excelente. Aquí está mi moto. Miren. Mi moto china. Es una KF Racer 250. Le puse neblinero. Le puse todo. Para poder viajar. Bueno, siempre viajo. Y estoy ahorita aquí en el mirador. La Gota. Esto se llama aquí en el Pailón del Diablo. El Pailón del Diablo. Ok. Esto se llama aquí el Pailón del Diablo. Mira. Aquí vamos a ver las cascadas. Amigo. ¿Qué tal? Hola. Vamos a ingresar. 50 centavos. 50 centavos. Vamos a ingresar. A la cascada. A ver. Mira. Aquí estamos en una parte que llaman el mirador de la Gota. Mira cómo está eso. Esa es una belleza. Saluda a la cámara, mija. Aquí está mi esposa Carolina. Aquí estamos haciendo un pequeño video. Mira. Tengo compañeros que se han querido venir conmigo, pero lastimadamente no pudieron. Y aquí estoy. En la famosa cascada. El Pailón del Diablo, miren. Pasándolo de lo más lindo con mi esposa. Y vean, chicos. La verdad que a veces la gente dice. No, que voy a gastar tanto. No, mentira. Es gasolina. Yo me he gastado 15 dólares en gasolina. Y tengo para regresarme. Con los 15 dólares mismos. Y me he gastado en comida como 10 dólares. Y nada más. Y en hospedaje 30 dólares. O sea, me he gastado menos de 100 dólares. Y el tipo es que la paso súper bien. Sí, súper bien. Bueno, aquí estamos y entrando al Pailón del Diablo. Mira cómo está aquí. Ahí está. Ahí está. Hola, hola. Ya. Hola. 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 ¿Cómo saben qué es cariño? Vamos. Eso río. Eso río. Eso río, chicos. Eso río tira para las manos o abajo. Vamos a abajo. A donde vamos siguiendo con el esposa. Vamos siguiendo. Vamos reventando el foro. tiene muchachos de una belleza esto lo que no vivieron conmigo coño de verdad que se lo perdieron se lo perdieron es algo chévere en un sendero en un sendero lindísima está la cascada y voy a ponerme aquí porque la verdad que me da como un poco de temor esto va con fuerza me vamos a relajar una belleza estamos viviendo tengo uno camino que no es lleno de lodo ni nada está piedroso si pero es accesible por eso tienen unas mallas tiene todo aquí tiene todo tiene un sendero pero la verdad que chicos si ustedes llegan a venir acá no se pueden desviar del camino porque se pueden perder si se pueden perder tienen que irse dirigirse por el sitio que es ok estas personas que van de ese lado son las que van saliendo ya de la cascada donde las personas van saliendo de la cascada aquí estamos subiendo más hay otros otros senderos pero está cerrados pero está cerrado tiene todo su cachito de basura todo el chévere tiene todo el chévere y eso es otra caída es otra caída allá va mi esposa adelante va mi esposa a ver muchachos miren aquí ya para entrar hay que pasar por ese puente colgante hasta abajo mi esposa está contenta porque quiere cruzar bueno nos vamos a arriesgar muchachos ya chicos aquí vamos bajando en el puente colgante miren esto da miedo miren la gente allá abajo y vamos bajando todavía nosotros y seguimos bajando y seguimos bajando y seguimos bajando y seguimos bajando chicos ya pasamos el puente colgante ahora seguimos descendiendo esta la cascada esta la cascada esta la cascada esta la cascada seguimos bajando bueno después de un ratito más a ver como es miren como está vamos seguimos bajando seguimos bajando seguimos bajando seguimos bajando aquí estamos ya Bueno, pues hay que seguir bajando, hay que seguir bajando en realidad, porque como alcanzan a ver aquí, se ve gente que está allá abajo, hay gente que está allá, está allá abajo todavía, hay gente que está más, este está más abajo que esta, ¿sí? Hay que seguir dando toda esa ruta, seguir bajando, seguir bajando, aquí hay una famosa caca del diablo. Bueno, aquí nos encontramos de nuevo, muchachos, aquí estamos, vea, en toda la calle de la caca, aquí estamos con mi esposa, está filmando todo, es una belleza, es algo espectacular, de verdad, nunca había venido a esta parte, de verdad que es algo lindo, como eso, es muy lindo, esto nadie, en la vida, me lo va a quitar, lo que uno vive en la vida. ¿Fuera? 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 ¿Fuera, fuera? ¿Hasta abajo? ¿A dónde? Sí, allá abajo. No, vale-y. Bueno, vamos a seguir subiendo, para ya ir saliendo. ¿Si? ¿Si? Gracias.